La vida es bella, es una bendición, es un regalo, la vida es bella La vida es bella Abro los ojos muy agradecido porque sigo vivo un día más Gracias a Dios me siento bendecido porque estoy contigo al despertar Luego otra mañana toca mi ventana y trajo el aire para respirar La voz de la brisa llama a una sonrisa que me está invitando a caminar Llenando de alegría mi corazón Sumando la energía a cada ilusión La vida es bella, es una bendición La vida es un regalo, el chaparré a lo malo y canta mi canción La vida es bella, es una bendición Rescata la alegría y el amor que está en peligro de extinción Este peligro de extinción Este peligro de extinción Siempre un arco iris hace su presencia después de una ruda tempestad Se esconden las nubes, salen las estrellas y la luna dice la verdad No faltan faroles para lumerar el mundo que esté lleno de electricidad Más que suficiente con esa corriente Este peligro de extinción Este peligro de extinción Es que la vida es muy bella y hay que vivirla bien La vivo como una teta, sin que el tren que cabe al cien Amaré con placer el mundo, recorrer, cantar, 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 cantar y saber Vive la vida, que la vida es bella La vida es bella, vive la vida, que la vida es bella Bella, bella, vive la vida, que la vida es bella La vida es bella, vive la vida, que la vida es bella La vida es bella, es una bendición La vida es un regalo, hecha pa' ya lo malo y canta mi canción La vida es fecha, es una bendición Rescata la alegría y el amor que está en peligro de extinción La vida es fecha, es una bendición La vida es fecha, es un regalo malo y canta mi canción La vida es fecha, es una bendición Rescata la alegría y el amor que está en peligro de extinción Que está en peligro de extinción La vida es fecha, es fecha, la vida es fecha, es fecha